¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Yo estoy un poquito enferma, pero no importa. Ahorita, como es Día de las Madres, pues le queremos hacer un regalo a mi mamá. Y pues el año pasado yo le hice un regalo también sobre un teléfono, pero era un Android. Entonces, pues ya no le están funcionando muy bien y pues ahora ella se quiere hacer un iPhone. Entonces, ¿qué pasa con tu piel? Oh, perdón. Es que pues nada más me bañé y no me eché nada en mi pelo, entonces estoy enferma. Oh, you look like the Llorona right now. Oh, Dios mío. Pues no importa. El chiste es que ahorita... Hey, déjame ver el iPhone. Oh, ok, sí. Fuimos a Spread y sacamos unos teléfonos. Agarramos el Gold y agarramos el negro. ¿Y qué son los? ¿iPhone 8 Plus? Son iPhone 8 Plus. Entonces, queremos hacer Team iPhones y le vamos a hacer una broma. Y entonces ahorita regresamos. Hola, chicos. Pues entonces mi hermano me acaba de emprestar un Samsung que tenía desde hace años. Y pues yo tengo unas cajas donde agarré mis iPhones desde hace tiempo también. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es hacerle una broma a mi mamá solamente. Y pues vamos a poner el Samsung ahí en la cajita del iPhone. Y la bolsa de regalo. Y aquí está la... Aquí tenemos la bolsa de regalo que dice Happy Mother's Day. Y se la vamos a poner aquí. ¿Y dónde está? Y aquí está el mero mero iPhone 8. Es el iPhone 8. Pero vamos a hacerlo de una broma a mi mamá. Y tenemos un Screen Protector. Y tenemos el Case. Este sí se lo vamos a dar para que piense. Así. Feliz cumpleaños 30... I'm not happy Mother's Day. La luz de Carlos Sooy. Alright. Yeah, mom. She's sick. Ay, ay, ay. ¡Felicidades de las Madres! ¡Chinda! ¡Ábrelo! ¡Oh, Dios mío! ¡Tienes un case! ¡Y un iPhone! ¡Venga! ¡Venga lo que yo quería! ¡Abramelo! ¿Qué? ¡Lo abran! ¡Párate, no lo vayas a romper! ¡Lo agarras! ¡Pontelo así en tu mano! ¡Y esto va saliendo solo! ¡Abranlo! ¡Tiene iPhone! ¡Sácalo! ¡Está pequeño! ¡Está pequeño! ¡No! ¡No es un iPhone! ¡No es un iPhone! ¡No es un iPhone! ¡Es un iPhone! ¡Ahí está el iPhone! ¡Sí! ¡Fue esto que nos dieron! ¡Ah, ya se cerró! ¡No! ¡Pues vuelvo a abrir como te dije! ¡Ok! ¡Es un iPhone! ¡Préndelo! ¡Préndelo! ¡No es cierto! ¡Aquí dice Samsung! ¡No es un iPhone! ¡No es un iPhone! ¡No te gustó el regalo! ¡Este es el Samsung! ¡Este es el Samsung! ¡Fue una broma! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Este es el mero mero! ¡Oh my god! ¡Lo puedes abrir de acá! ¡Sí! ¡Abrelo así como te dije! ¡Sí! ¡Este es el mero bueno! ¡A ver! ¿Quién sabe? ¡Cuidado, eh! ¿Qué le dieron? ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren, chicos! ¡Oh my god! ¡Con este va a ser el que voy a... a sacar mi negocio adelante! ¡Ja, ja, ja! ¡Porque con la que es puras fallas! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh! ¡No tenía memoria! ¡Gracias! ¡Gracias, Iris! ¡No hay nada! ¡Oh my god! ¡Ah! ¿De sacarte con un silla ahí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo te di una bolsa! ¿Y o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mi teléfono! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Otra vez? ¡Qué me están consintiendo! ¡Tan que hablar! Ok, bye! ¡Bye, chicos! Pues gracias por ver este video No se lo subí ¡Suscribirse! ¡Dale, like! Y espero que les haya gustado mucho este video ! ¡Suscrí, hasta la próxima! Gracias por ver el video.